Y mucha atención, a esta hora desalojan al personal encargado de la repotenciación de un edificio de apartamentos en la Loma de Los Bernal para evaluar daños en su estructura. Este edificio se llama Bernavento, está ubicado en la carrera 81 con calle 7, está en proceso de repotenciación y eran justo esas obras las que adelantaba el personal que ha sido evacuado. La edificación presenta grietas en su fachada y se evacuó para permitir que el Dagred haga una evaluación técnica. Esta tarde se espera precisamente una rueda de prensa para ampliar detalles de esta evacuación. Recordemos que este edificio en su estructura fue diseñado por el ingeniero calculista Jorge Aristizábal, el mismo del edificio Spex.